Ciber maderos en trance, estudiando las tronco cónicas de Neo Apolonio de Perga en pergamino antiguo, uno sale a respirar como si estuviera en su casa de la playa de Perón en la exoluna no hay oxígeno, es muy tonto, por eso es tan necesario, no llega al grado máximo o si los idio controladores se reúnen y lo califican con 3,1 y cague 2, por lo que no se le desecha todavía los human vertederos desprenden un maravilloso olor colonial, al otoño exolunar le llaman melancolía la poesía ciber maderera exporta cantidades ingentes de hologramos de cocaína a otras galaxias o eso dicen, este año ganará la regata Oxford en Cambrils, mexicano Death Man dibujando un bote de polvo interestelar recibiendo pulsos en radio, UWA, se demandan MASH, tatuadores de la ley de la oferta en el polo sur de Marte piénse ese arte sintácticamente, aquí en la exoluna los ciber maderos toman un descanso de frutación y hablan de donuts metálicos y esposas de carne y hueso, como siempre, sigue tajantemente prohibido hablar de poesía durante el receso un ciber madero consolación, dice creer, poder, destrozar los límites del mundo y su compañero ríe profundo los ciber maderos definidos son llamados a la sala de juegos suaves un enorme tanque de agua con peces abisales y enjambres de bacterias láser un ciber madero consolación, 6,7 sonriente, siente 1,3 sigma de 3,8 puntos de proto envidia alfa de categoría histórica y es llamado a la sala X pictórica allí, como siempre, se le invita a dibujar lo primero que le pase por la mente y el ciber madero parte el lápiz en dos y se quita el uniforme dios D y se introduce una de las partes del lápiz por el glande y la otra por el ano 50 minutos más tarde recibe órdenes del cibercirujano ayer de que ya se las puede extraer poco después lo suman vertederos de la pradera lactancia destilan una leve fragancia a ciber madera que casi se puede oler desde aquí en la cantera ciber Soft per Gracias por ver el video.